hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi espero que te encuentres súper súper bien hoy te voy a enseñar a colocar música en los comentarios de facebook es un proceso realmente sencillo y muy fácil de hacer así que empecemos básicamente todo está en actualizar nuestra aplicación de facebook así que vamos a nuestra tienda y damos clic en actualizar una vez actualizada nuestra aplicación vamos a abrirla y ahora sí nos dirigimos a los comentarios nos tiene que aparecer el icono de música justo al ladito en donde dice escribe un comentario damos clic sobre él y podemos elegir la música que queramos aquí te estoy dejando un ejemplo y listo así nos aparece puedes ver es un proceso muy muy sencillo y muy fácil de hacer coméntame qué te pareció este vídeo y qué te gustaría ver en el siguiente disculpa la hora pero sentí que era algo que te tenía que compartir no olvides dejar tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en el próximo vídeo bye